muy buenas gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre bienvenidos un día más a un directo más para mi canal bienvenidos a The Legend of Zelda The Link's Awakening el juego nuevo que salió para Nintendo Switch hoy mismo 20 de septiembre un juego total es un remaster del juego de Game Boy o de Game Boy Advance no me acuerdo es un juego muy bueno nunca lo jugué perdón lo jugué pero nunca lo profundicé ya que nunca tuve Game Boy y tuve que improvisar como todo el mundo como todo el mundo que nunca llegó a tener una Game Boy porque eran muy caras aquí en la primera y más en fin vamos a disfrutar de este maravilloso juego y mañana seguiremos capaz con un rato de Star Chain o más tarde vamos a darle una horita una horita y media capaz me encanta la banda sonora me encanta no sé por qué oprime casi todos los juegos si pero que imprimí L y R modo normal vamos a llamarlo Link total es Link y todos sabemos que es Link así que se va a llamar Link que alivio pensé que no despertarías nunca llevamos un buen rato dando vueltas y casi como si estuvieras haciendo una pesadilla ¿Qué dices? ¿Solda? Marín no soy Marín no no soy Marín seguro que todavía no te has recuperado por confianza gracias a la cojolín si sigue camino hacia el sur llegarás a la playa donde te encontré ten mucho cuidado la escuta moto eh la playa de monstruos la agrega por fin que hayas recuperado el conocimiento Link espero que te sientas bien por cierto soy Tarin eh como es que conoces un... te lo esperabas verdad como es que... no te asustes está grabando tu escudo y me da mi escudo me da mi escudo yo guardo tu escudo me da tu imprimido esto es pesadísimo mejor poder levantarlo si tuviera más fuerza es cierto que en este juego había que elevar, había que conseguir cosas como fuerza vamos a aumentar la fuerza y eso Oh, como fue el mazo, como fue el mazo, como fue el mazo, no puedo verlo. estoy jugando aquí, estoy quedando aquí ir por un vídeo I think, creo que estoy quedando aquí ir por un vídeo que voy a dar vuelta pero no recuerdo ¿del todo sirve por acá o no? bien, me quedo acá esa es mi espada what? uh uh, así que eres tú el dueño de la espada ahora tira porque ha empeorado la actividad de los monstruos en la isla el miseria del despertar ha acudido a sacar el pez del viento de su lugar según cuentan no podes abandonar la isla sin despertar primero al pez del viento al pez del viento ahora debes dirigirte hacia el norte al bosque misterioso me están esperando ok pam 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 me voy para atacar y yo no no ¡Gracias! ¡Mira! Ahí sí, yo voy a ir. ¡Hai! ¡Mira! ¡Mira! Esto queda en el norte. El interior del norte está para arriba. Esto queda sin todo o no. ¡Ey una roca! Por acá. A ver. Las pantallas de carga son bastante biblioteca. No, eso es corte del tuto. O sea, es como si precisás una ayuda de algo, ve para ahí. Ok, ahí está. ¡Abajo! Había algo acá. El nombre es muy bueno. La pisa del corazón. Nice. Bienvenida a la persona que esté ahí observando. Es bienvenida a charlar. Tiene caídas de frame bastante interesantes. Supongo... Bienvenida al bosque misterioso o valiente emisario que busca despertar al soñador. Misterio que abunda la isla Cajolait. Cajolait o Cajolait. Me temo que te será imposible abandonar la isla mientras el pez volará de tu arma. No, por cierto. ¿Ya has visto la cueva del rabo? Se cueva al sur de la aldea. Búscala cuando tengas tu posición. En tu posición. La llave que esconde en este bosque. El pez de Victor te está observando. Ok. No sé cuántas horas de juego... ... ... De hecho esto. Oh. Sorry. ¿Te lo olvida? Ahora no puedo romper esto, yo voy a vender más tarde Me parece que uno tiene bastante energía, va a ser uno cuando te fallo en las fuerzas Es una oscura antes No Nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No No puedo levantarlo todavía Hasta ahí Puedo pasar A ver Hay que explorar ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que para acá no es ¿Qué es lo que pasa? 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 Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Bien. Ahí que es. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Un momento de la fuerza capaz de sentir como fluye la energía de tu cuerpo. Perdón. El momento de la fuerza impulsante. Corazón. El momento de la fuerza es un final de la fuerza capaz de entender用 esta fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! Esta es la Z... ...la puedo hacer polvo. Ah, ya entendí que iba a hacer. Pero quiero una cosa, porque me interesa eso. ¡Gracias! Hmm... Hay que ser otra cosa, por favor. Lo presiento. Por acá no es. Tengo que volver... ...para atrás... ...llevarle la Z... ...o todavía no es. Y... Bueno, no veo cómo era poder volver para atrás. Se me acuerdo... ¡Oh! Bien. Y ahora esto me lo hace polvo. Eres la zeta de un turmiente. Te preparo con ellos. Es una cantidad pequeña. Úsalo con cuidado. ¿Por qué no practicas antes de irte? Obtuviste polvos mágicos. Ahora en el inventario. Asígnalo a X igual a Y. Ok. Son pocos en el inventario. En el inventario. Asignar a la Y. Nada que ver. ¡Oh! 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 ¿Por acá? Jejejeje. Y tuve el sueño más loco. Que era un mapache. Sé que sueño lo mismo. Pero fue el sueño más divertido. Ok. Bien. La llave. La llave. Ahí viene el búho. Que perro pesado. Ahora que tienes la llave. Dijete a la cuba del rabo. Y recupera el instrumento. Que ahí esconde. Date prisa. El pez del viento. Está esperando. Para donde va. El pez del viento. El pez del viento. El pez del viento. Voy a revisar. RING RING. Hola. Soy yo. Ulrira. Si quieres saber algo sobre la isla. Puedo poner un pez. Llama ahí. Ok. ¿Quieres corte más tutorial? Está bien. Para la gente que nunca la jugo. Como yo. Oh, shit. Ok, o sea que no era por acá. 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 Por acá tiene que haber un... Por acá tiene que haber un... Ok, o sea que no era por acá. Ok, o sea que no era por acá. Ok, o sea que no era por acá. Supongo que no era por acá. O sea que no era por acá. Ok, o sea que no era por acá. 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 Ok, o sea que no era por acá. ¡No era por acá! Ah, ah, ah! ¿Qué es lo que pasa? Ah, me dio la huella Este es el puke de arma. Una llave. Igual el vídeo de las mazmorras de... Otra, se puede interrumpir. Igual el vídeo de las mazmorras de... Por abajo. Un momento de fuerza. Que no sirve una mierda. La verdad. Me faltó una. La verdad. Este es. Mejor este pico. Petre. Ahora busca estatua del jugo. El escudo será tu gran aliado para alejar los que tienen picos a un lado. Un saludo. Y ya. O. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo voy a cerrar el problema. Tengo un par de cosas para hacer. No sé cómo voy a cerrar el problema. No sé cómo voy a cerrar el problema. Es un problema. Es un problema. Pero una bomba. ¡Vamos! ¡VIDUAMOS! ¡Vamos! 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 Yo, what? Este era el boss, ¿verdad? Y yo, me guapé. Y yo, me guapé. Y yo, me guapé. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¿Están? Ok Ah, mira que es esto Un teleporter ¿Viste a teleporter? Wrong This is wrong, algo está malo ¿Cómo? Protegiste ¿Qué? No mira a la conciencia Ah, no mira a la conciencia Supongo que no sé ¿Han? Ah, supongo que no sé No sé No sé ¿Dónde estará la gran llave? Voy a revisar un poco más Voy a revisar un poco más Y que no encuentre la gran llave Es un problema grande A un corazón Voy a revisar un poco más 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 ¿Qué es esto? ¿Hablar? Bienvenido a mi miliplaneterio Soy venido del servicio En vez de comida Bien, hasta la búsqueda Revolver Revolver intentar llegar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no aquí salgo el sol Falso es el nombre del pez del viento, ni es pez, ni vuela, este es el fundamento. Vamos a revisar acá. ¿Por qué me suena que cuando quiera salir, no voy a poder? Si no me equivoco es la casa de los asesinos, pero... No, no, no. No, no, no. No, no. Parece que por ahora no hay nada por acá. Tengo que encontrar algo ya. O algo que me de fuerza. O algo que me de un poco más de salto, no sé. ¿Qué haces aquí tan temprano? Todavía no puedes entrar, apenas estoy pegando todo. No. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pensé que podía descansar pero no ok 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 vamos a seguir buscando teléfono necesito explotar ok nada interesante necesito explotar lo que está allá abajo en la mina pero no sé cómo no 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 eso eso ahí adentro huele a como no 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 Este es el macaco de Yoshi, esta es la figura de Yoshi, llevamos años intentándolo, esta mamá se muere por una. Si esta, más o menos agarre de vuelta lo que tenia. Este es el macaco, uno, doscientos propios. Bala de lujo. Si, ¡ah! Si, ¡ah! No sé que lo dije a ti. Normalmente se muy bien le quiere decir que yo soy solo un niño. Bien, puedo buscar a la mamá de estas botijas. Me caí sin rupias? Creo que es esta. Esa figura de Yoshi para mi bebé. Gracias, esa es una persona... Hacete esto al cambio. Un... listón. ¿Quién va a querer un listón? No hay más cosas por acá. ¿Quién va a querer un listón? No, este es el que vende... El que vende el arco y la flecha ahora. ¿Quién vende el arco y la flecha ahora? ¿Quién vende el arco y la flecha ahora? Chau. Jesus Christo, por Dios. ¿Quién va a querer un listón? ¿Quién va a querer un listón? ¿Qué pasa? Vamos a probar el tema de la mazmorra. Si no podemos probar el de abajo, que dudo mucho. Tengo que ver, si no voy a tener que ver, no sé, voy a tener que ver algo para, a ver cómo vamos a probar el tema de la mazmorra. ¡Vamos! ¡ Empieza! ¡Vamos! ¡Vamos! Si me falta eso, me falta la llave de allá, pero a su vez me falta la llave de ahí. Nunca diste el cofre. Ahora sí. Ahora sí conseguí toda la llave. Me he ocupado, pero sí bastante con ganas de... Me he agarrado. En fin, me he agarrado. Abre. ¿Quién viene acá? Voy a llevar el bus. Ahora sí. ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? No. 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 Voy a romper los huevos Me caigo No se alteró suficientemente bien Vamos... y nos vamos Ay, como mierda venzo esto, un intruso Manda... No fue loco No fue tan difícil Pasión completo No fue tan difícil Y que más? No... Violín... Violoncelo de Lino Shino Violoncelo de Lino Shino Esto que me da fuerza ¿Qué me da? El pantano Un nuevo camino en los brotes ¿Qué es el pantano? ¿Qué es el pantano? Ah, viene el palomo Viene el palomo Es uno de los instrumentos de las sirenas Ruego conocer que tenías dudas sobre ti pero veo que estaba equivocado El instrumento forma parte del conjunto de ocho Al unísono Tienen el poder de hacer despertar al pez del viento Su deber Es encontrarlos a todos Mientras que el mío es por donde debe continuar Su siguiente destino es el pantano de Goponga El norte de aquí Parte enseguida El pantano de Gondra Goponga 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 El pantano de Goponga 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 ah 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 all ah 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 No, 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 no. No puedo. Esta es la casa de los bombos, la vi. ¿Por qué? No, 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 no. Oh. Listo. Uno malo. Si no me jodía nada. Ahí tengo uno. No. ¿Qué hace? Una forma de... No hay. Vamos a activarlo. Uh, pero que criatura tan impresionante que te acompaña. No olvides que el siguiente instrumento se esconde en el pantano de bomba. No. 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 ¿Hm? ¿Está bien? Voy a viajar bien Son rufias En fin, le voy a dejar por aca Le voy a dejar por aca Ahora si Acá Guardar Guardar Le voy a dejar por aca Espero que os haya gustado como siempre Si es así por favor dejen su like Suscribirse que es muy importante Compartan este video para que la gente le llegue Y nos vemos mañana con mas Que tengan buena noche Buenas tardes y buenos dias gente Chau chau